hola chicos y chicas que tal son el crack comentan este nuevo vídeo de kingdom com lo retomos justamente donde nos hemos dejado no mentira como siempre estamos en la misión principal vale después de un par de secundarias vamos a hablar con esta muchacha jate pesado erion eriondo donde está el tanner sí ah sí así que es el nickname ay pero no le llamaría a su cara si es mucho no, no supongo que le lo haría entonces, lo que le digo a ti te ves un poco deshidratada un baño con un poco de agua te puede hacer bien Más tarde, ahora debo hacer unas preguntas, más tarde. Más tarde, suerte. Ahora mismo tengo algunas preguntas que preguntar. Pregunta de un camino, entonces. ¿Dónde puedo encontrar a Hinek? No lo he visto en el bosque por unos días. No lo hubiera ido a la caza de nuevo. ¿Lo hace mucho? De tiempo a tiempo. ¿Qué diablos ha llegado allí? No lo sé. Soy amigo. Suena como si estuviese metido. Él va a las cerdas de tiempo a tiempo. Eso huele a pesca para mí. ¿Qué significa? No hay ley contra eso, ¿no? Con todos los pedazos, los luchadores, los humanos y Dios sabe por qué se van a ir alrededor. No es el tipo de cosa que un hombre honesto haría. Pero Hinek no tiene nada que ver con esos niños. ¿Oh, realmente? Entonces, ¿qué hace ahí? No me imagino que se recogió musulmanes. ¿Musulmanes? No. Más como... ...hazos o otros... ¿Y si Hinek es un pochero? No es una sorpresa. Bueno... No era mucho de uno para una cerdia honesta. ¿Sabes exactamente dónde va? ¿Para que tiene algún lugar favorito que te habría dicho? ¿A qué ha dicho? ¿Maldita? ¿No habló de algo favorito que te iba a decir? ¿Cuáles son? ¿Vale? ¿Cuál por la cámara alrededor de él? Se sigue parando y no parece que se preocupara sobre... ¿Sabes? Así que lo tiré y no lo he visto desde hace tiempo. ¿Recuerdas algo que dijo esa noche? Oh, no estoy seguro. Se fue a un amigo llamado Lubos, que murió. Que estaba desgraciando que nunca llegara a esto. Pero nunca dijo lo que era. Y que no lo valía por el dinero. Sí. Y luego estaba hablando sobre el dinero. Eso fue muy odio. ¿Qué le dijo sobre el dinero? Solo que tenía un montón escondido detrás de su casa. ¿Qué le dijo a eso? ¿Qué le podía decir? Estaba desgraciado. Continuó diciendo que era una chica buena. Y otros harlots no irían con él, incluso por dinero. Y si lo quisiera, podía incluso tomar la mitad de la dinero y dejarlo. O él iba conmigo y pudiéramos casarnos y tal. O solo poppycock. ¿Hay buscado el dinero? ¿Qué le dijo? No. Tengo mejores cosas que hacer. Obviamente, lo hizo. ¿Dónde habría pensado por él? Sí, lo entiendo. ¿Dónde está escondido? ¿Dónde está escondido exactamente dónde lo escondió? Dice que lo escondió en la pequeña caja de su padre en la parte occidental. Bien. Gracias. ¿Qué es? Vale. ¿Qué es? Para que ya no me acuerdo quién. De quién era hijo, tío. Ah, bueno. Me lo marca. Creo que tengo una pala. Así que... Vale, vale. Joder. Vamos a ir a hablar con... Vale. No, coño. Estoy haciendo el tonto y no puedo marcar. Voy a estornudar. Me muteo un momentito. Ya estoy por aquí. Jajaja. WTF. Vamos a ver. Para acá. Vale. Vamos a ver si encontramos las monedas. Esperemos. Si escucháis algo, me estoy tocando... Estoy tocando el micro. Si escucháis algo raro, si eso... No os preocupéis. Señor. ¿Dónde coño está su hijo? Eh, Dios. ¿Verdad? Que una de las monedas como tú... Me interesa en mí. Hay un amigo que se llama Riki. ¿Verdad? 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 Tengo una idea... Pero no sé dónde está exactamente. No lo sigo. Hinek hace un poco dinero en el sitio... de la zona... Nada. Si eres un escondito, yo lo encontraré. Bueno, no hay mucho que seguir. Pero es mejor que nada. Gracias. ¿Verdad? A ver, escondite. ¿No tienes alguna idea de dónde podría ser su escondición? Realmente no sé nada sobre eso. Puedo ver cuándo llegaría de allí, es todo. ¿Cómo es eso? Porque cada vez que trae unos escondidos para tanning... y dinero. ¿Tiene dinero que traía? ¿Tiene dinero porque vendió las cosas de ahí? Supongo. Nunca mantuvo ningún de su escondición aquí. ¿Sabes quién lo vendió? No. No. Pero el innkeeper vino aquí ahora y otra vez... y le daba una caja. Por supuesto, podría haber sido para mí. Vale. Voy a preguntar al inn, entonces. Debo saber más. ¿Qué más sabes? ¡Nos nada! ¡Suéltame a Dios! He dicho todo lo que sé. ¡No te pases que te pego de tortas! ¡Payaso! Esforzado. Empece a usar tu cabeza... o no voy a encontrar Hinek. ¿Cuánto tiempo gastó? ¿Qué vestía? ¿Qué vestía? ¿Cuánto tiempo gastó? ¿Cuánto tiempo? Bueno, él vino y fue en todas las horas. Realmente no lo sé. Excepto, quizás, una cosa. Viene a casa con bramblas y con las hojas. Probablemente nos fuimos a través de las montañas para llegar a ese lugar. Yo creo. ¿Qué sé? No. Vale. Que te peten, tío. En la parcela de su padre... letz. Vamos a dar una vuelta A ver Tengo la manía de darle ahí para el mapa Y es una mala manía A ver Puedo estar por aquí Yo creo que está en esta zona Más o menos Que te pica Folle Que te calles, que te calles Que me dejes en paz Pesadilla De hombre Lo tenía enterrado En la casa de su padre El caballo creo que tengo una pala Voy a hacer una cosa Voy a cortar Y si lo encuentro Vuelvo Hasta ahora Bueno pues ya lo he encontrado Está en la esquina Esta Vale Aquí me pone a comenzar a excavar 115 15, vale, yo que se me pensaba algo más, pero bueno, no, no me quejo, no me quejo, voy a dejar esto, la pala, esto lo vamos a leer, a ver, espérate, me faltan algo en las piernas, unos pantalones tal vez, sí, me da a mí que, más me faltan unos pantalones que no llevo, vale, da igual, luego, a lo mejor van en el caballo, los dejé sin darme cuenta, no creo, nada, pues nada, luego cuando encuentre un bandido o alguien a quien matar, pues, me pondré unos pantalones, vamos a ver, siguiente, siguiente es el posadero, que está en la B, vale, perfecto, está para allá perfecto esto es campo de tiro con arco y el posadero está aquí junto a una misión secundaria ah, no, esto no es el posadero, estos son los baños, el posadero está aquí gracias esto como viene es ¿Qué significa? Perfecto Verde perfecto No lo escondiste, es lo que me interesa ¿Dónde está la amenaza de esta zona? Hay algunos de ellos alrededor Hay uno en la banca oposente Una corta de camino hacia el camino Llegando de la forja hacia el west Luego hay una galería de minas para el centro de la ciudad En los bosques, por encima de las claves Y escuché que hay una caja en el edland cerca del agua Gracias Bienvenido Cuidado que no pierdas tu cabeza, pero No, es raro, y podrías fácilmente caer en la caja Hola ¿Hay alguien que no es un guardia? Yuhuuu Aquí Guardia de la tienda No me vas a decir nada Así que paso No Voy a reclamar Al burac Jajaja 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 Tiene que ser una cueva O pozo O lo que sea Vale Espero que no me ataquen por el camino Por aquí Estas trascas Un hueso oliva Tío Tengo un caballo que es 4x4 Chaval Corre, corre, corre Bien Cuanta más velocidad Más fácil es subir Bien, bien, bien Lo estamos haciendo A ver No quiero esto Quiero el mapa A ver el mapa He dicho que no quería esto, pero bueno Puede ser que sea por aquí, por si hay que atravesar El bosque denso Es ahí Bien Vamos a ver O es un Una Uff Ahí hay un agujeraco Chaval Jajaja La entrada está aquí debajo Pues al final Voy a acertar y todo Vale Antes de nada A ver si por aquí hay algo que podamos hacer Cogemos nuestra antorcha Desenfundamos la espada Y vamos ¿Y dónde estás? Jodido tío No Más Más Tío No 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 Más Más Te No 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 ¿Dónde puedo encontrarlos? Tienen... un campo. ¿Dónde? ¡Vale, dígame! No lo sé. Nunca he estado allí. ¿Y cómo lo sabes? ¿Quién te dijo? Mi amigo... Timmy... Él estaba allí. Pero... Pueden tenerlo. ¿Dónde puedo encontrarlo? Él trabaja. El viento... Mi amigo... A pesar de que ya los ha matado. Tú estás muy jodido. ¿Qué ha sucedido en Neuhof? ¿Quién viene por ti? La gente... Neuhof... en una mierda. ¿Por qué? No quería... matar... a nadie. Solo... ahí. ¡Oh! ¡Estos sabbicos! ¡Habamos! 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 ¿Qué voy a hacer con ti ahora? Lo siento. Pero no hay ayuda para ti en este mundo. No más. No... 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 ¡Habamos! Vaya tela. ¡Habamos! 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 No... No lo puedo matar... O sí. ¡Otra! Vale. Nada, nada. Vivo la daga. Bueno... Te dejaré... Te voy a dejar. Hombre. A ver dónde está el siguiente... El siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente... Para allá. Un caballo. Bien. Vamos a... A preguntarle al otro. No solo me manda ahí. Vale. 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 Tranqui. Tranqui. Tranqui colega. ¿Para que no podemos ir por aquí o qué? Venga, bien, gracias. Salta. Bien. Venga, lo podemos lo más rápido que podemos. Así que nada. La quitación me ha subido bien, perfecto. Que no sube un pijo. Me ha ido por el mapa, ya no miro caminos ni hostias. Los cierves, los cervatillos. Vaya tela. Vamos, vamos, vamos. Supongo que al ser tan tarde no... Espera, 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 espera. Alcón lugareño. No estoy interesado en ti, estoy buscando a Timmy. Lo que está haciendo. Es un hombre grande y... Un hombre completo nervioso... Vale, él trabaja aquí. O... Había de, no estoy seguro. Él se vaneció hace unos días. Vale, gracias. Un momento. Vale. Gracias por la ayuda. Hey. Mirka. A ver cómo va esto. Porque no lo sé. A ver si... A ver si, a ver así, a ver si... Alguien quiere matarlo. Sí. Y muy peligroso. Perfecto. Vale usted, señora dama. Tío, te podría matar. Venga, vamos. ¿Vas a salir descalza? Qué tía más dura. La hostia. Va a ser un poco lentilla, pero bueno, que se lo hace. Para... Venga. Ya estamos suficientemente lejos para que la gente no nos escuche. Aquí estoy. Entonces, ¿por qué toda la secreza? ¿Qué quieres de Timmy? ¿Puedes decirme dónde encontrarlo? Prometíme que nada se va a ocurrir a él. Lo intentaré, si yo no quiero salvarlo. Hombre, menos mal. Pero, más tarde o más tarde, lo encontrarán en cualquier otro lado. Dime dónde está y lo cuidaré. Vale. No te preocupes. Vale. A ver. Está escondiendo en el partnership Colburn. Tiene allá por el Merhoid. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Son tres? Cuatro. Bueno... Tengo la sensación de que estás buscando a alguien aquí. Estoy buscando a alguien también. Tal vez podamos ayudarnos. No creo que así. ¿No? ¿Por qué no? Porque... No me gusta mucho el look de ti. Tú o tus cronias. Y no me gusta la cara que te pones. Así que, ¡muy bien! ¡Muy bien! ¿Ves eso, chicos? Este stripling tiene bols de granito. ¡Vamos a vernos alrededor! ¿Hero? ¡Vamos, chicos! Te puedo matar si quiero. Los mato. Yo creo que sería lo mejor. Es que son muchos. Los mato. Se dirigen a... Venga, chulo. Vamos. ¡Lucha! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Venga! ¡Venga, te toca! ¡Payaso! 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 ¡Ay! El ganador de almas. Me gusta el nombre. ¡Dámelo todo! ¡Anda! Y tú también. A ver... ¿Vas cargado de peso? Ya, ya lo sé. A ver... Porque esto le haga pesa el doble. Bueno, no tiene sentido. Da igual. Para ver... Movemos a caballo. ¡Jo! Me gustaba el nombre. ¡Jajaja! ¡Wow! Va a ser un pepinón. Pero no. Es mejor. Siendo mejor la que llevo yo. Un pepito. Un pepito. Un pepito. Un pepito. Tentro de cazador. Nada. Nos podemos aspirar. ¡Ven caballo! me dirás, ¿por qué los han matado? pues porque me apetecía ahora creo que ya no me van a salir o si me salen serán dos, nada más así que es mejor que enfrentarse a cuatro en un futuro venga, va el primero venga, valientes venga venga uy, buah, esa ha sido buena buah, chaval, chaval me hacen el lío, es que son dos bien vamos bien son bandidos venga venga bien que la gente advertirá nada joder bien nos han dado, ¿sabes? nos han dado bien hostia, es difícil bandido muerto coño, son bandidos que mal le da a la gente que los mate vale vamos a dejar mierdas no llevo pantalones si os recordáis así que dejo esto vale menos mal cota de malla 21 faldones y el yermo de armas vale en teoría ya no lo buscan por lo menos estos vale vamos por acá salta tío salta río y esto no puedes en serio me estás decepcionando caballo espero que no esté muy lejos porque como si o está lejos que te cagas hasta aquí vamos bien no veo no veo no veo vale no sé dónde me he metido voy por el lecho de un río joder salta tío hay algunas veces que se atrancan los controles un poco pero bueno me lo está cayendo venga no sé tengo opciones de diálogo pero no sé qué coger aún estaba pensando si lo de baja cuna o alta cuna no sé en teoría yo creo que baja cuna sería lo suyo pero bueno también a veces pienso que alta cuna sería mejor porque total hablar con nobles y todo eso nos puede servir pero pero sabéis capullo que vienen a por ti Timmy el pequeño Timmy hola Timmy ¿cómo estás hoy? estoy bien ¿qué nos encontramos? ahora tranquilo tranquilo acerca ya la has cagado te relataste su suelo Timmy no te acercas estabas ahí con Limpy Lubos y Riki yo he escuchado todo sobre eso ¿qué quieres de mí? ayuda mi amigo Hinnett me dijo sobre un campo lleno de esos cuatro hijos y quiero encontrarlo necesito encontrarlo sí pero pero ¿por qué debería te acercarte? no, no estúpido tú podrías ser uno de ellos pretendiendo no ser uno de ellos no no me no no te diré nada eh ¿Por qué intento sacar a ti? Por Dios, Dios mío, han crucificado Limpi Lubos y Nujitz. ¿Qué diablos estás tratando de aquí? ¡Hit! 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 ¿Qué haré? ¡Hit! No sé dónde es el campo. Eso es un montón de huesos. Kinnick me dijo que tú estuviste ahí y que Pius te te decía a que guardar tu mouths. Deberías saber algo. Bueno, una vez yo estaba ahí con ellos, sí. Dímelo. O quizás por que me enfado. Tengo que recordar. Estaba en los bosques. En el medio de los bosques. Unas casas en ruina. Sabes, con árboles y cosas. Había algunas casas de ropa allí, ¿sabes? En el medio de los bosques. Una iglesia. Una iglesia allí. Un tipo de una ropa. Oh, genial. Muchas gracias. No, es todo claro para mí. ¿Recuerdas de qué camino viniste? Estaba en la parte del tumblr. Cuando vas a la calle, desde el castillo, hay un camino allí. A ver, en algunos bosques. Creo que. Selecciona a la caverna. Si vas a la caverna. Ves, ves, ves. No te pierdas. No te pierdas lo que estás haciendo. No sé si. No te pierdas lo que estás haciendo. Solo una banca. No te pierdas lo que estás haciendo. No te pierdas lo que estás haciendo. me estoy quedando amarillo chaval es un poco de roca blanca si 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 y es justo ahí mejor que nada pero no te digas a nadie no te prometes oh no burro no me lo he pensado tranquilo que no voy a decir nada no hablaré informad a su radio vale gracias intentaré en cuenta de mi hermana a esa chica en el viento ay yo soy muy tonto ¿qué dijo? ella me dijo que eres tan corto como una pestaña y siempre te llevas en algún sitio si si que bueno ostia que bueno jajaja vale bueno si el radio dice que está aquí joder si que está cerquilla ¿no? ven alburada caballos 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 esperate caballos que estamos yendo al revés que la liamos seguramente hubiésemos tenido que pelear contra los otros caballos este caballos si eh si los hubiésemos dejado vivir hubiésemos tenido que pelear contra ellos así que paso un kilo para que los caminos si pueden ir campo a través o por lo menos intentándolo vale aquí hay camino corre caballito corre caballito me he quedado no se ni como me he quedado caballos se ha quedado jajaja 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 ostia esperar no 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 donde se hacian las capturas jajajaja vale vaya tela ven jajajaja ! Hostia, que grande El caballo volador Estos son, son Estos son, 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 son Son, son, son Una arena de combate Tío Salta esto, joder Una vez es tanto y otra es tan poco, tío Y ahora me he quedado aquí, aunque sí Pues parece que sí Por culo, venga Que soldados Necesito, yo creo que deberíamos dormir también, ¿no? Un sitio vacío Me vale, aquí Me vale dormir hasta mañana Vale, no puedo dormir Ahí, pues nada ¿Estáis todos ocupados o qué? Vaya tela, no puedo dormir en ningún sitio Cabrones Aquí más, ahora No puedo dormir hasta las Hasta las nueve me vale Hostia, macho Ahora hablamos con Con Sir Rabbit y a ver qué nos dice Seguramente tengamos que atacar el campamento Recuperar su espada Y venganza Supongo No levantamos a las ocho Yo creo que sí Las ocho es buena hora Ahí, las ocho clavas, chaval Partida guardada, gracias Eh, yo quiero ese tabardo Yo quiero muchas cosas Si es ready, espéreme un momento, señor Mientras me equipo Mi escudo ¿Estás serio? Dios esté con ti, chaval ¿Qué puedo hacer para ti? Claro El campamento El campamento de los bandidos ¿Qué es eso, chaval? Sé dónde está ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Has ido a verlo? ¿Sabes cuántos de ellos hay? No sé mucho, aparte de donde está. Necesitamos saber más. ¿Puedes volver y descubrir cualquier cosa que nos ayudara en el asunto? Lo más que sabemos, lo mejor será. Y si pudieras llevarte unos sabotajes mientras estás ahí, sería invaluable. Pero no tomes ningún riesgo necesarios. No quiero perderte. ¿Cierto, señor? Sí, sí, sí. Eso es... Hacer lo que puedo. Eso es lo que me gusta escuchar. Nosotros serán nuestros ojos y ojos. Nuestro suficiencia dependiendo de lo que descubieras. ¡Va! Y vuelve aquí lo pronto que puedas. En el mismo tiempo, necesitaré a mis hombres. Tendré lo que puedo y volveré. Vale, guay. Mola. Hay que hablar un momento contigo. Esto. Esto. Señor, he ido a Užets, y el prizado de la parísima es muy obvio. Es muy útil con una espada. ¿Sabes algo sobre él, señor? ¿Godwin? Sí. Un chico intrigante. Él es el joven joven de uno de los niños en Brittenberg. Él fue enviado a la universidad para ser un prizado. Como es costumbre con el joven joven joven. Pero no le preocupaba mucho. Así que cuando terminó estudiando, en vez de tomar su parísima, fue a viajar. Me imagino que tenía una vida muy divertida. Y luego, un día, vuelve y se sienta. Hanush sabía más sobre él. Gracias. Por la información. Nos vamos. Vean aquí, caballo. Bueno, a ver. Tenemos que ir a investigar. Investigar, investigar. Tenemos que ir aquí. Mmm. Pues, vamos. Salimos de aquí, ¿o qué? Vamos. 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 Nosotros, deberíamos salir desde aquí, ir a caballo hasta un punto medio y luego ir a pie, intentar sabotear. Es que no sé si tengo veneno. Creo que no. Lo suyo sería envenenar la comida. Eso sería lo suyo Si envenenamos la comida Acabamos con ellos Para que necesitamos mucho sigilo Vale A ver Ahí, pues vamos a ir Hasta aquí A ver si Creo que no llevo veneno encima Y en el caballo tampoco Ah, sí Mira Perfecto Perfecto, nada Lo he dicho Vamos a intentar envenenarles la comida Vamos a ir en plan sigilo wild Por lo menos intentarlo Sabes que el sigilo se me da fatal Vamos a ir por el camino Hasta el punto Y luego nos vamos a salir del camino Y vamos a ir por la orilla Vale, ya hemos llegado Al punto que hemos puesto Y nos vamos a ir por aquí Joder, tío Están petando El móvil Y me voy a cagar en Satanás Ah, que por culo que da la gente, tío Vale Lo suyo sería eso Además, mejor sería entrar de noche Al campamento Llegar, esperar Así a la noche Y atacarles Bueno, atacarles Ahí hay uno Veo a tres Sigue, sigue Esos se piran Vamos por aquí Me están petando el móvil Me están hinchando Y me están hinchando, macho Mira, está la usulcación De la cabaña en la ruina A ver dónde está Y me están petando el móvil Esto es un componente de leñadores Estoy aquí haciendo el subnormal Me cago en todo Vale, a ver Yo voy haciendo el subnormal Vale La casa en ruina Será esto de aquí No sé, supongo yo que será ahí Aquí por la derecha Encuentro la senda, claro Vamos a ver Vamos a ver Por aquí adelante Adelante y todos los S a la izquierda Se encuentro el camino, claro Se encuentro el camino, claro Bien, por aquí Todos los cruces a la izquierda Hasta la roca Hasta la roca Por aquí puedo ir a caballo Hostia, que no caballi Arrea, arrea Arrea, arrea Arrea, arrea Arrea, arrea, arrea Arrea, arrea, arrea Arrea, arrea Hasta aquí hay el gastón gran haya Gigante Vean, no lo sé Si no por aquí Putos guardias, tío La niebre Por la izquierda Vale, por la izquierda Todo el rato por la izquierda A ver qué voy a hacer aquí Vale, nada Por la izquierda Todo el rato Tú que eres Venga Estoy a matar arco Si total eres un mierda Veis lo dicho Eres un mierda, tío A ver, ni te voy a matar Muerte piadosa Vale Saqueamos Nos llevamos Las flechas Si la espalda Me coge Si Vámonos La gran piedra Me he perdido Ahora Resto por aquí O a la izquierda Llega Llega recto en el cruce Hasta llegar al campamento Vale Correcto En el cruce Hasta llegar al campamento No sé si lo he hecho bien Aquí veo gente Es un caminante Si No sé, tío Ya no sé si voy bien A ver Sí Sí Vale A la izquierda Todo el rato Resto en el cruce Hasta llegar al campamento El campamento es este El puente Vale Entonces voy a botearlo Vale Vale No, voy a envenenar Voy a intentar envenenar La comida Ahí hay un guardia Vamos Vamos a ver si encontramos Un sitio por donde pasar Que no haya guardia O que esté de espaldas Y lo podamos asesinar O cualquier cosilla Por ahí así Por ahí no se puede pasar Por ahí tampoco Acabo de encontrar una entrada Ahí hay uno Viene para acá Vale 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 La comida está ahí A ver si Por aquí No 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 Mierda, se me ha visto, me ha visto, me ha visto Viene para acá Fíjate, venga, tú también de allí Bien, puta madre más por si acaso Quiero ese casco No llevo flechas, seguramente, desabuenas Y una perforadora Esto para que vale Mierda, me ha visto, me ha visto, me ha visto Bien, venga, muérete Solo me has visto tú Bien Arco Kumano Vale, tiene muchísima mierda Tienes muchísima mierda Chaval Esto lo vamos a meter al caballo No quiero tanta mierda en mi inventario Mi escudo es mejor Escudo pesado Nada, mejor el mío Bien Este casco mola, me gusta Me gusta, la verdad es que me mola Pero es muy malo Esta sería mejor Si Estuviese arreglada Así que me la voy a llevar para arreglarla Y ponérmela Vamos a guardar el arco Hostia, macho, hay mucha gente Espero que mucha ¿Sabéis? No No Va a ser difícil envenenar La comida sin que me vean Hostia, no me ha visto Maricón Venga, ven Venga 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 Achute Hostia Está difícil, ¿sabéis? Venga Hostia Nada, nada Vámonos Vámonos Vienen dos Esto es imposible Contra dos Tenemos que replegarnos Replegarnos Hostia Hostia, macho Vienen un huevo Vámonos Hay que salir de aquí Contra uno Contra uno es difícil Contra dos Muy difícil Ya contra tres No Ni lo intento Venga Saque la uno Disconsciente Bien Esta es la nuestra Vamos Venga Vamos Taca 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 Venga Vamos Está con el payaso Venga Venga Hostia Es un capitán De esos Venga Ponte Vamos Vamos Venga Vamos Estoy sudando, chaval Vamos Bien, queda uno Vamos Te toca a ti, machote Ataca No atacas tú, pues ataco yo Uy, va, iba a tirar, ese me da Estoy jodido, ¿sabéis? Bueno, jodido que estoy cansado Yo de... Es muy difícil, chaval Venga, va, arriba Ahí Hostia, macho Porque hostia, más pronto me has ido a dar Guau, eso me ha hecho daño Venga, va Arriba Izquierda Vamos a sacar la espada Y dale, dale antes de que se vaya Ni muerte pilladosa Ni hostias Nada, aquí Vamos a dejarlo ahí Bien, coge la flecha El escudo El escudo este Mola Tiene armas de todas, chaval El casco capital me lo voy a equipar Porque Porque creo que es mejor que el mío No sé la visibilidad de todo eso que quitará Sable Llevamos todo La hostia No, y por lo menos dejamos el campamento sin cuatro soldados Que eso ya es algo Caballo 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 Madre mía, estamos petándolo Me acabo ya no puedo llevar más carga Atún 5 5, 5, 5 Es mejor Pero bastante Cofre de malla Vale La húngara 16 La ponemos Fue la de caballero Carisma más 2 11 A ver si viene el caballo No vamos a poder ir a hacer viaje rápido porque vamos a cargar pero podemos ir con el caballo Y lo que voy a hacer es Es que voy a hacer Que voy a hacer Iba a dejar Iba a decir que iba a dejar el capítulo Pero no lo sé A ver Depende Depende Tengo que ir aquí Y tengo Quiero ir al molino Y bueno Quiero hacer cosas Así que sí Voy a dejar el capítulo de aquí En el siguiente Tendré el armadura y todo esto arreglado Muchísimas gracias por verme Like si os gustó Dislike si no os gustó Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao gente